Música Hola a todos chicos y chicos, soy Megai Estamos en Ragecraft 2 Insomnia Has dicho 3, no 2, pero bueno, vale Y nos estamos atacando Nos hemos hecho casi todos algún método defensivo contra explosiones De que es inmortal No, él también, yo no, es cierto Aquí iluminando por la vida Voy iluminando por la vida Mira, estos son normales Oh, eh, pero Creo que spawnean ahí Creo que si tengo la mente fresca Spawnean en el medio Omega, Omega pilla la Reptilian Blood aquí ¿La? Reptilian Blood, y haz que la... para... Vale, ¿y qué es esto? Es integración... Ah, vale, vale Madre mía, torreta automática, sube aquí Omega Ah, 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 ah Ah ¿Dónde te has metido tú? Ah, vale Estoy iluminando un poco esta zona ¿Me la juego hace un 4? Es que me está viniendo Me la juego hace un 4 Vamos Déjame Vamos ahí primero hacia la cueva La limpiamos Para que luego me hagáis el trabajo para mí Y que creo que spawnean... ¡Mira el creeper! ¡No me hace una mierda! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Me han explotado 3 creepers! ¡Y no, yo no he muerto! ¡Ay Dios! ¡Adiós, Noel! Creo que spawnean, creo que spawnean aquí ¿Te cubrimos? ¿El qué? ¿Te cubro? Esqueletos, creo que spawnean esqueletos cuando abro el baúl No me ocupo Pues también de ese baúl Pero no vayáis como si fuera un UHC o como si fuera... Un chul... ¡Mira, mira, hay un spawner! ¡No! ¡No! ¡Tien puntos no sé cuantos! ¡Uh! Vale, me salgo Os los quito, os los quito Estoy bastante tocadiscos de vida Ahí va, gole Espalda contra la pared Si Me he quedado quitando ¡Aboneza 4! ¿Libro? Deja el esmeralda y nos vamos Pibiripi ¡Pi piripi! ¡Phipipi foli! ¡Hola! voy a contracorriente a ver, noel ven no se supone que la cueva de los ladrones estaba por aquí hola, la cueva de los ladrones se supone que estaba en esta dirección what? en la parte de arriba voy a subir, voy a subir, voy a subir se rompió la barca a ver, vamos a volver a mirar el cartel ah, vale, vale, vale omega entender, venga, venga espere si me esta yendo a 60 fps wow por que hablo, en fin, por aquí ven venga usted noel, te voy a pedir una cosa que te viene, que te viene, que te viene que te viene, que te viene, que te viene creepers madre cuando puedas me puedes dar antorchas si, con suma gusto si, yo también necesito antorchas no tengo tranquilos, aquí esta el señor cuidado con la santorcha como tienes vivos los ojos de mis espectadores eh, cuidado arañitas osea, Andres, toma Andres, Andres, Andres Andres solo he traído una uuuh, interesante mete en fuego por ser que no se lo habíamos mira, eh, me arresto, me arresto vale, bien, no hay cuidado rage creeper dos insambio fuerza, que nos lo vamos a estirar ahora wall cruiser, otro pico para la colección oiga arriba, ah no, no hay para arriba que ha sanado peke y yo haciendo el combo ah hay hierro vale, acercaros, venir, venir, venir para que queremos hierro, peke espera, de cuanto es? eh, de un minuto siete dos vale sa? sa venir, venir, azar a cara, bueno matar, matar, primero matar vale, una dos, tres, uuh, uuh yo he echado un poco de speed, asi porque puedo he puesto usepeed tambien ah vale, bien, interesante entonces la has anulado, bien bueno, la mía era de seis minutos, asi que aprovechad ahora que hacemos insta kill, basicamente pum esmeralda que nos toque espada del inquisidor pero el inquisidor inquisidor egamer de que me suena? no lo se es tu, te acuerdas? inquisidor ah, ya me acordao estudiasteis la inquisición en historia el que, el que, el que gritaba un monton el que estaba un poco asi fuerte como, como? no te acuerdas, un youtube que me acordao ah, el inquisidor si, pero no lo encontrasteis la que meti ah, no, calla, que ese era calajaras calla, calla, que me confundo es en el cual me templo tanto el pulso que no pude echar la foto ostras, noel el inquisidor me cago ahí ese, ese, ese ya youtube y esa que ellos las fuerzas vocales ese ya youtube noel, el respao jajajaja y humedad no se entera tranquilo, estoy acostumbrado a que me dejen de lado en los mercanciones no aquí un poco oh, zonas estas ostia, estos parecen chungos son asesinos si ah, no mirad, mirad vamos a explotarme no ha echo ni medio corazón oye, hay bombardeos por ahí eeeh, me las pi me las pi noel, ven, ven, ven cuanta vida tienes noel, cuanta vida tienes ven, ven, ven tengo detras, detras detras tu tambien no lo estoy no lo estoy cuanta vida tienes dos ven 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 tío espera te tienen torchas algo muy importante para la vida mmmm tiro la sangre reptiliana en que trabaje antes que da fuerza eeeh, da regeneracion, fuerza y resistencia y hambre si echala tenis comida? si, pero yo no quieres seguro? seguro echanosla vamos un poco, espérate te esperas al ultimo muslito con mega y despues ya y y en serio? ataque lateral yo seria el loco de osea de cuida, estoy bien vienen de un spawner que hay arriba en la pared estoy intentando romperlo tu puedes le estoy aporreando el teclado de forma intensa si si encontrais una nether star no la cojais no la pillais que ya el colmo seria que no me monetizaran en el video por utilizar vocabulario malo en argentino y sudamerican herald macho los creepers me explotan y es como si no pasase nada no, no, no se complice joder noel llevo por t3 yo tambien una explosión acabo de hacer una triple acabo de hacer una triple pero si me dejo petar por el creeper y no me hace ni pio si, estuvimos haciendo pruebas no, no necesitan a ver si cuanto gofreu y que mal rollo ten en cuenta que esto es una zona ostras un jefazo que jefazo? warlord no, veneno, veneno quien me echa veneno toma manuel antídoto, antídoto a ver tu colega a las nueve cabezas tio en el horno que mal rollo eh, oro no se la rovenger retira en base case esta me la voy a quedar para la colexión lucky charm ya la tenemos, la tenemos repita ya tenemos deja la ahi y de ahi nos emenea no la llevamos no, no te la lleves es como dos bloques de esmeralda la voy a quedar andres la voy a dejar rapido en el coge porque no son una, son cinco hay aqui ay joder hermano con las arañas me estaba rascando la cabeza no puedo uno rascarse la cabeza no coges el oro caen arañas eh que suben caen arañas au me ha picado de donde aparecen de arriba ya ha roto los spams a ver y esto y esta la zona la zona opcional si pero esto era opcional vaya ahora toca la zona de verdad que es mas chunga eh, un creeper encima vuestro peo un skelly adios skelly diria que me ha recordado a eso pero me voy a callar de donde hay que ir tio no mira noel mira 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 omega omega dejame el creeper este de aqui mira mira noel uiii venga dos tres para tio pareces tonto dos corazones es que me hacen daño por la caida no por... no por la leche da igual creo que te has probado por la azul corre corre jajaja me ha jugado mucho vale tengo regeneracion de absorcion mira tu armadura como esta la mia esta por la mitad y no me estoy dejando golpear la mia esta bien el hacha esta aguantando como ella sola el hacha esta aguantando como ella sola eh he visto una zona que no me han mirado por lo tanto si te ves para la coleccion jajaja no el... no vayas por ahi no vayas por ahi que hay un camino bien decente para ir a esa zona pero que ocurre en esta zona porque esta la lana por ejemplo vamos a ir por ahi no hemos ido por ahi hemos vuelto kelly ahora hay que volver a ir pero para hacer jajaja oles kelly follow the leader leader follow omega siguelo no no te sigo me adelantas en su lugar vale y ahora hay que girar hacia la izquierda no tan bruscamente no es sino por el camino de la madera que hay que iluminar vale hay carbón vale y ahora otra vez le explico mira al final noel ha acabado acabando en el sitio que tenga que ir ah carbón oh carbón oh un pico fortuna 3 que tentador mira omega que te dije que ese cofre iba a ser de noche dejame un poco solo un poquito vale pero a cambio me das comida un poco mas un poco mas soy pobre y necesito comida peke vale ya esta donde estas arriba pesado el esqueleto y noel debido a tu acción reciente voy a pedir mas antorchas a las que quieras y comida antorchas y comida espera 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 es que a mi no va a hacer ni cosquillas papá peke no no tientes aquí había algo tocho creo antídoto aquí no había una especie de respawn bueno no no toma esto que a mi madre mia otra para la coleccion las botas ya las tengo y este cambio lo tengo perfecto dentro de poco volveré a mi dieta oficial fuerza 8 fuerza 8 de 8 minutos que fuerza de 8 a donde vais locos toma omega que que como fuerza de 8 minutos toma omega joder que hostia tienes fuerza 8 madre mia eso nos cargamos el boss de un golpe maldito jueguito checkpoint vale eh 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 ves sabia que habia un checkpoint voy a activar activa arriba 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 activa ribota ribota aaah quien ha muerto vale no estaba subiendo y al final quita no vale he volvido maldito 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 conmuro maldito 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 no ya pa perro no espera ¿Solo a otra persona? No lo sé. Me lo estás diciendo también a mí. Por eso, pero sería solo a ti, porque Anoel no se ha incluido en la acción. A ti y a mí. Me lo digo a mí mismo, en voz alta. En plan, sigue Anoel. Y ahora vamos por aquí. Por ejemplo. ¡Señor! Vamos a entrar, vamos a entrar. Te hemos pegado un golpe quemántico. Qué poco me fío de este cofre. ¡Uh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Perrenos de diamante! ¡Hala! Más diamante, pago el foto. No, 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 patito. Loco, ¿qué dices? Pero si yo tengo ya tres... Bueno, pues, pape, ¿qué? Yo la llevo. Llevo esto. Bueno, ¿para qué me llevo? ¿Esto casi llevo en ella a poner los bloques aquí, Omega? No, no, no. Si no, esto estaría infratada. ¡Go! 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 ¡Oh! ¡Oh! Un ojo que eje. ¡A la carga! ¡Oh! ¡Qué perchuga! ¡Uff! Cuidado con la puerta. ¡No le tapa! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que entra! Ahí. Bloqueada, bloqueada de la entrada. Este cofre puede ser una trampa. ¡Más diamante, eh! Esta vez en forma de hacha. Como la mía. Que me la voy a quedar para reparar, como se ha dicho. ¿Había un yuk aquí o he tenido yo visiones? He tenido visiones. Madre mía, la de items para la colección. Vale. ¿Qué? ¿Ya no me spawnea a fuego? ¿Qué cojones? Eh, debería. No. 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 No me spawnea. No me spawnea. No me spawnea a fuego. Luego reinicio a fuego. Ya lo has mudado. No, tío. ¡No, no, 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 no! Cuida que aquí hay mucha peña. Ya puedo arpe. Es que es... Bueno, a mí... No. Silverfish. Ahí. Silverfish. Corre, no él. Hay aquí una... Cúbreme. Ayúdame. Que no peten mis cosas, eh. Que no peten mis cosas. No. Hostia, los mantos. No, 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 no. Estoy limpiando, estoy limpiando la zona. Estoy limpiando la zona. Estoy ahí. Estoy yendo. Estoy ahí. Estoy ahí. Pañal Silver. Es... ¡Elizeo, por favor! Ja, 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 ja. Vale, voy a eliminar un poco. Te la... Te la... A ver, perdona. Es porque están las cosas de... Omega. Vale, Omega. Estoy yendo. Oh, no, el Stitch. Te asomas por esta ventana, verás... Cosas... Malas. Ja, ja. Está todo petado de cosas. ¿Dónde estoy? Ah, aquí estoy. Aquí está mi calavera caliente. Oh. Llega a petar eso. Cinco bloques más cerca y te mato. Peque. Silver Fist. Ah. No. El Sky... No. Estoy de tener que organizarme el inventario. Voy a tirar ya pociones antiguas que son caca, macho. Ah, Silver Fist. Please. Silver Fist. Silver Fist. Silver Fist. Está frío. Yo estoy volviendo a... Oye, por desayudarme y esas cosas. Mirame, mira. Yo estoy ordenándome el inventario. Oye, ¿dónde estás, tío? Ven. Aquí, aquí. Vienen 40.000 bichos por ahí. Vale, ya voy. ¿Qué tal? Van. No me gustan las zonas abiertas en zonas cerradas. A mí tampoco. Esencial para una emboscada. Este reptilian me mata. Eh... Give me. Give me. Pa dentro. Pa dentro, pa dentro, pa dentro, pa dentro. Esmeralda, no se toca. ¿Dónde estáis, macho? En una casita que había un lateral, ¿eh? Ven aquí, Andrés. ¡Noel! Ven aquí, Andrés. Andrés, que vengas. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí dentro. ¿Pero por qué no venís a loco en primer momento? ¡Hemos dicho que seguíamos a Noel! Oh, hay que joder, senatsu. Eh... Voy a dejar cosillas aquí. Yo voy a quitar el spawner de arañas de cuevas aquí encima de casa. No es importante. Sí, ¿verdad? Bastante. ¡Hostia! ¿No subirás? Espera, despídame. El petacofre. Venga, no es. Pa arriba, ahí yo. Eh, espérame. ¿Cómo has llegado ahí, Peck? ¿Cómo has llegado ahí, Peck? ¿Cómo has llegado ahí, Peck? Yo, protección 2. Silver Boots. Perfecto. Otra para la Galaxiana. Ahora lo veis. Eh, miramos esto. Eh, cuidado. Eh, corte. Hasta ahora. Espero que os haya gustado. Like, subscribe, si no estáis. Nos vemos la próxima. Un saludo y hasta luego. Adiós. Adiós. En fin. Nos quedamos atrincherados aquí. Atrincherados. Voy a por madera.